MESA, 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 MESA ¡Vamos a levantar la línea! ¡Esa que no es la aflada, si! ¡Esa que no es la aflada, si! ¡No está, vácelo, se levanta la línea! ¡Los dos! ¡Primero es atusal! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los maestros! ¡Los tres! ¡Suscríbete al canal!